vamos a continuar fair and hunger yo ya dije yo me lo he pasado me lo pasé ya o sea yo más o menos sé cosas que pasan pero sólo me lo pasa una vez y estoy descubriendo un montón de cosas nuevas y llevo llevamos una hora a jugar vale dicho esto ayer pasó una cosa terminé directo y me comentasteis que hay una traducción buena hecha a mano de un tal dean de hecho se llama dean un crack el dean copié pegué porque era copiar carpeta y darle y le di a reemplazar qué pasó se cargó mi partida guarda se cargó la putísima partida guarda el hijo de la gran puta del dean no sólo te pone la traducción sin que te pone una partida suya en el cual llevaba media hora jugada básicamente he tenido que volver a empezar y digo bueno voy a avanzar al menos hasta quedarme donde lo habíamos dejado y he avanzado pues hecho lo mismo explorado lo mismo la niña sigue encarcelada me he llegado a la segunda zona limpiado los bichos que había por ahí me ha costado en la cama y lo dejado tal cual con el mismo personaje las mismas cosas lo dejado tal cual ahora bien ha cambiado la fobia la fobia aleatoria ya no tengo fobia a las pollas ya no tengo miedo a las pollas tengo zoo fobia fobia a ir al zoo por alguna razón en la traducción del día este ha provocado que el mod de censura no funcione y he estado un puto rato tío intentando que el mod de censura me funcionara no me funcionaba el mod de censura pero pero me he puesto a mirar y he visto que hay otro mod de censura hecho por alguien y ese sí que funcionaba para yo lo he dejado aquí vale sientes una gran necesidad de abrir el libro pero al mismo tiempo siente que las consecuencias podrían ser terribles mira ahí está ya me para las pollas que estamos viendo una polla bastante recogidita resulta que este libro es el mismo libro que se menciona en muchas leyendas tiene muchos nombres los ritos de la locura al aziz testamento de grogoro ex mortis y el necronomicon este insangre no el libro está invocando poderes que superan tu comprensión al lado de esta antigua presencia no eres más que una débil hormiga no puedes contener como habéis visto el directo de hoy ligerito rápido la verdad que disfruta el juego el libro está invocando poderes que superan tu comprensión al lado de esta antigua presencia no eres más que una débil hormiga grogoro te bendice con una nueva magia de sangre aprendes nigromancia cara o cruz a no macho falta a la niña vamos a la niña venga vamos a salvar a la niña ha cambiado la disposición de los del mapa ha cambiado un poco y la niña ahora está aquí no me equivoco puedo estar la niña también tiene zoofobia tío la mente será puta inútil hermano revivo a este no tenía que haber revivido tenía que haber guardado primero a ver tampoco llevamos mucho vamos el primillo chico me gusta primillo parece no recordar su vida pasada y parece estar confundido acerca de la vida descaradamente se rasca el área de la ingle o sea la polla se la está rascando tremendo culo tiene mi primillo no yervita verde que susto no me acordaba de eso coño espera parece que aún conservan la cordura de cierta manera resulta que reconfortar reconfortante ver que no estoy completamente solo aquí en serio bueno supongo que nadie en esta mamorra puede considerarse exactamente un santo pero tu presencia aquí sólo significa que estas mamorras reclamarán una víctima más y el mal que reside aquí se volverá más fuerte si yo fuera tú intentaría escapar de estos antiguos muros por cualquier medio necesario por tu bien espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse aquí vacilón te pego un tortazo llevo tres gilipollas llevo tres en mi party en verdad la niña es una inútil hasta que no le dejo un arma es una puta inútil que quita uno de vida ¿sabes? girl está empezando a tener hambre bienvenido a los prados viajeros déjanos aliviar tu sufrimiento en primero es gratis el cuadradito chiquitito ese es muy concreto no es como muy pequeño no es muy es muy específico te cura la vida pero si estoy curado ¿qué vida me va a curar? ah pero te va te cura de verdad ¿no me estáis vacilando? a ver no hay enfermedades venéreas pero puede salir con el culo sangrante eso sí pues entonces cuando tenga poca vida venimos aquí y me curo está bien saberlo es verdad está de puta madre que aquí la cura es jodida en este juego no conviene desperdiciar nada de cura porque a lo mejor encuentra 10 curas en todo el juego no exagero voy a pelear con los mojes si me matan pues cargo está guapo el combate este yo lo recuerdo que me crearán un ídolo a partir de nuestros miedos agita tu linterna ¿no? pues a ver que vas a agitar ahora flipao ah pero yo no controlo al primillo el primillo ataca por su cuenta ah yo pensaba que lo controlaba ya no puedo agitar la linterna no van a cantar pues nada pues no lo cargamos no problema la niña que mala es uno menos fallé no van a cantar os voy a perder bueno joder vamos a matar ¿le vas a dar o no? yo yo sin la linterna no hacen nada es curioso el ser humano es amenazante pero le quitan los brazos y ya no hace nada Edgy's Party ha salido victorioso Edgy's Party la cabeza se puede reclutar pero yo no sé cómo ay 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 que cuenta como bicho cabrón no hasta aquí vamos a cargar la partida la niña ha muerto ¿qué os ha parecido el juego? guapo ¿no? porque la niña se va a convertir en la niña zombie no me interesa y además va a ser la niña zombie y le va a faltar una pierna ay yo creo que hay que ir por la cabeza directamente vamos ya está coño pipa vamos si viene de puta madre fúmate un porro niño venga flecha de hierro sigo sin arco ay pero era uno ala lo menos dios que malo es mi primillo tío ala increíble mi primillo tiene infectada la pierna y el brazo y la niña tiene infectada la pierna no el primillo ya haremos otro no no nos interesa el primillo claro a la niña pero vamos a esperar un poquillo lo mismo se le cura solo ¿me sigue? soy gilipollas soy gilipollas soy gilipollas tío soy gilipollas mira la polla censura a ver le han censurado un trozo es que no había cuadrado negro para censurarle toda la polla la verdad vamos a la cabeza no falles primillo no ataque a la polla la polla nos da igual ahí vale venga va no vamos carrileando el primillo carrileando el primillo chape pequeña claro el primillo ha ido por la cabeza pero claro primero ha ido por la cabeza más grande y luego ha ido por la más chica buena estrategia en realidad a ver también te digo mi primillo no necesita las dos piernas para nada el sonido es súper desagradable ya está que vaya la pata coja hostia me he equivocado de pierna bueno pues ya está le cortamos la otra pero como puedes tener infección en la pierna si te corto la pierna si te corto la pierna cuántas piernas tiene este hombre no sé si es un bujo o es que le corto un brazo a ver que pasa hostia ahora si mira el brazo si que no lo tiene pero claro me he equivocado de brazo me da igual es que no le voy a dejar sin brazo si no como va a atacar cabezazo tengo tres piernas es que puedo cortarle pierna y es comida infinita cuatro piernas pues parece que sí MVP el primillo vale cabrón la he esquivado es bueno mi primillo chico que haga lo que pueda no tenía que haber atacado el brazo soy gilipollas vale ha perdido el otro brazo vale bien el aguijón está latiendo le está latiendo la polla no me la voy a jugar le voy a dar con shift cara no me la puedo vale muérete ¿no? el primillo está muerto ya que muere y resucitamos a otro cuchillo de taparrabos llaves de la celda F3 con eso puedo guardar farmea un par de piernas suena todo raro tío esa frase es todo rara tiene hambre a ver hay que optimizar no te voy a dar de comer primillo que me mire comer lo voy a comer delante suya para que lo mismo ve a alguien comer te quita el hambre que se coma su pierna ¿por qué sois tan mala gente? vale esta palanca lo que ha abierto es el agujero ese que había en la mierda de la sangre pues ha activado ahí un ascensor ¡no! era cruz primillo un último ataque a su cabeza vamos primillo no ese no aguanta primillo ¡ah! ya te puedes morir primo da igual ¿cómo le pega? le pega con el con 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 el hombro prácticamente anillo de la sangre quieta me llevo lo de sollo vamos a probar otra vez cara cara ese es mi primo ¿no? ah no está ok gente cruz es cruz solo sale cruz ¿ve? perfecto vale piedra de alma te coges algo de la sangre en tu vial vial de sangre ok ¡mira! moneda de la suerte oh de puta madre ¡mira quién está ahí! ¡qué pesado el puto enano este volador coño! Pablo Motovolador déjame en paz ya ¿se une a mí? un muñeco sencillo rudimentario que representa un hombre de cabello largo te provoca escalofríos y emana una sensación inquietante ¿se lo doy a la niña? o sea encuentro un muñeco que me da puto asco verlo me dan ganas de potar para la niña me encanta oh hola me has sacado de aquí soy caara del sur un mercenario a tu servicio ¿te portaría si viajamos juntos? venga equípalo ah que el equipe yo vale ¿cómo que me va a robar? ¿me va a robar? voy a hacer como que no os he leído ah ya está déjalo asqueroso cru vamos primillo muerto no te diría que va a atacar al otro venga primillo dale un cabezazo sí que muere cayó un gran guerrero aquí yace primillo pero no pasa nada tenemos a primillo 2 vamos allá perfecto primillo 2 ostia que no tiene pierna me cago en la puta este primillo me lo han dado defectuoso me salió malo me salió este primillo me lo han dado roto voy a cargar mejor sí pues ya está le doy a la niña a la muñeca se une al equipo le quito esto ¿cómo te quito esto? aquí está oh de puta madre perfecto ya está que me robe hijo de puta no matalo 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 puto ojo la niña yo la niña he quitado un bombazo en ese ataque loco es por la muñeca que quita más ya está me ha robado pero yo le he robado antes caro cru decime el que va a salir por favor cru gracias ya está me convendría ir a cocinar un poco hostia aquí había un bicharraco me acuerdo champiñones el hambre está volviendo loco a primillos chicos yo que aguante ay ese he dicho no me no me sigue ¿no? vamos a cocinar ah pero la pierna no se la come no hay que cocinarla ah oh niña come pierna coño ala ya tenemos otra pierna esquivo esquivo veo tus derechos flecha de hierro tres flechas de hierro un nabo un palmo oso uff aquí hay cadáver seis monedas de plata champiñones antorcha detente mira este el de antes detente justo ahí aunque parezca cansado y herido todavía puedo dar un par de golpes mortales así que no intentes nada raro hostia mira el primillo ya no tiene pierna y sin brazos no tiene brazos se han parcheado ahora en directo ¿qué ha sucedido aquí abajo? es un misterio no tengo ni idea de cómo las cosas llegaron a ese estado las mamorras están en un estado más allá de lo profano en este momento ¿algún consejo? parece ser del tipo que puede cuidarse muy bien mantente en el lado defensivo y tal vez lo logres siempre que tengas una sensación desagradable mantente alerta y otra vez tiene hambre niña si te acabas de comer una pierna tío otro buen consejo sería decapitar a cualquier cosa que se acerque a ti aunque suene tentador puede ser una tarea complicada de llevar a cabo en pleno calor de la batalla intenta desestabilizar primero al enemigo primero ataca sus piernas y luego vea por el golpe final cuando sepas que el enemigo no estará corriendo desenfrenadamente saludo valiente realmente me ayudaste a deshacerte de ese torturador despreciable permíteme recompensar tu valentía 40 monedas como tú eres el que también mató a Tortur el mundo realmente es un lugar mejor sin él ¿qué estás haciendo aquí? nos adentramos en esta mamorra con un pequeño grupo con un pequeño grupo vinimos aquí por una persona en particular incluso se podría decir que vinimos aquí en una misión de rescate pero eso fue antes de que supiéramos la verdad aquí no sobrevive nada joder tío ya con la ay paciencia oh primillo ha muerto aquí yace primillo pobrecillo pero murió feliz yo me quedo con eso murió de viejo dos veces voy a guardar aquí no cumplió su sueño de ser futbolista pobrecillo eh uff malo eh una tumba sin nombre se encuentra aquí la tierra parece relativamente fresca lo que sugiere que no es muy antigua lo uso ¿no? caro cruz no falléis siempre decís cruz vamos el primo sans guéalo buena gente este primillo es pro le doy la cimitarra le pongo casco y le voy a poner la túnica ojo eh el sonido ese me mola me mola la banda sonora porque es como me recuerda a Selen G esa ambientación música ambiental que te pone nervioso me gusta ahora está esto por la palanca que usamos anteriormente pues ahora tenemos el ascenso esto está lleno de los putos enanos voladores tío esto asqueroso ay mierda la coñona no voy a luchar contra la coñona si no le rompo los huevos a la coñona no pasa nada ¿no? por poco una estatua antigua se encuentra aquí quiero rezar sé que acabamos de conocernos pero ya siento que se está formando una conexión aquí espero que no te importe si pregunto esto directamente los seres humanos se dividen en dos grupos ¿verdad? hay hijos de la luz aquellos destinados a caminar bajo el sol brillante esas personas se desempeñan bien en todas las dificultades de la vida tienen seres queridos a quienes desean regresar incluso en los momentos más oscuros pueden sentir el calor de sus seres queridos en su corazón y obtener un coraje extra a partir de eso luego en el extremo opuesto del espectro están las personas de la oscuridad esas personas a menudo se ven impulsadas hacia la depresión y la tristeza debido a las formas peculiares de la vida pero han aprendido a vivir con esos sentimientos de hecho han llegado a amar la oscuridad constante que los envuelve los Edgis esas personas son capaces de extraer energía de la oscuridad no dependen de otras personas solo necesitan la oscuridad su vieja amiga oscuridad claro soy Edgi si todos lo son lo sospechaba me alegra que hayas sido tan sincero conmigo dime ¿me amas por casualidad? no señor usted que descarado yo que te voy a amar a ti flipao me encantan las palabras honestas incluso cuando me lastiman digo eso ahora pero probablemente me sentiré realmente mal más adelante pero no te preocupes por eso de verdad he llegado a amar esa sensación de ser rechazado luego flipao soy una especie de comerciante vendo objetos preciosos y armas para aquellos que lo necesiten lo curioso es que sin embargo no quiero tu oro ni tu plata intercambio objetos por niños humanos turbio ¿no? no le voy a vender a la niña ay que susto me ha dado carne vale no me cago en el primo sand de lo cojones gilipollas vale lo he reclutado no le falta la piena entonces era desgraciado tremenda party ay no me puto joda pues F todo lo que hemos hecho ha valido para nada yo pensaba que no salía si no le rompía los huevos tío hay buen perrillo vamos vale vamos sans ala ya no tiene pierna el perro el perro es bueno el perro es MVP vale vamos está ardiendo grande el primillo sans vale buena al torso la niña que cure al perro vamos vamos el perro es MVP a llorar como está el perro mira le falta la pata estoy jodido de la cabeza chaval espérate me voy a tomar una cervecita oye y si hago una orgía y aprovecho y el perro que también la meta donde pueda recuperará la pata no no o sea la orgía no recupera miembros no no falles vamos y ardiendo que bueno es el perro tío el puto perro le sabe ha dicho no yo voy a atacar la cabeza hay una abertura abierta entre las piernas que hago meto la mano te extiendes a través del mucus amarillo que gotea desde el interior encuentras un huevo de gnomo de puta madre no notas que la mano de la niña tiemblan ella luce absolutamente aterrorizada por qué si solo acabamos de matar a un ser sin pierna ni brazo nota que la mano de la niña tiemblan luce aterrorizada aguanta no se que le he dado si cara o cruz ah vale pues ya está más o menos hemos resuelto cosas la verdad vamos bastante bien claro para el próximo día tenemos la orgía luego viene un boss claro bueno ahora viene toda la parte de los bichos azules y viene los fantasmas yo por ejemplo nunca he sabido matarlo no sé cómo se matan los fantasmas no sé no sé 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Gracias por ver el video.